A una semana del arranque de las campañas, el candidato a gobernador del partido Encuentro Social, Alejandro Vázquez Cuevas Pipo, manifestó que ha tenido una campaña intensa, activa y sobre todo de propuestas. Siempre generando los mejores contenidos que un partido democrático como Encuentro Social debe de tener, con una apertura de los medios extraordinaria y afortunadamente gracias a eso el mensaje va llegando, también trabajando intensamente las redes sociales. En compañía de Gonzalo Guizar Valladares, Mauricio Roque, Juan de Dios Sánchez Abreu y Jorge Ramón Rizo Navarro acudió a las instalaciones de Oye Veracruz, donde habló sobre su participación en la mesa del diálogo realizado por el colectivo en defensa de la Universidad Veracruzana. Pipo Vázquez reconoció que la carencia de los recursos ponen en riesgo la viabilidad de la universidad a futuro. Si ya se acumularon dos mil setenta y siete millones y la universidad no puede salir adelante, digamos en buena medida es porque el recurso que recibe a través de la excelencia académica también se ha detenido. Y entonces tuvimos claramente que nuestra propuesta debería de ir orientada a proponerle a la Universidad Veracruzana la atención urgente a sus dos problemas. Al problema urgente que se ve como tal se le deben dos mil setenta y siete millones, pero al otro tema también muy de fondo de cómo generar para la Universidad Veracruzana que tenga fuentes de financiamiento más seguras y que por lo tanto su proyección académica y su investigación y sobre todo el tema que tratamos de que el impacto está en los jóvenes, el impacto está en los más pobres, el impacto está en los que más lo necesitan. Y es que recordó que la Universidad de Veracruz tiene un filtro en el gobierno donde llegan sus recursos y ese vínculo hay que quitarlo para que el dinero llegue íntegro. Entonces, sí pagarle, pagarle directamente, quitar esos candados que hacen que se manosee su recurso y luego entonces no se le entregue totalmente y dotarla de las cualidades que tuvo en otra época para ir por los recursos internacionales y para ir por los recursos nacionales. Con esa fuente de inversión la Universidad Veracruzana tendría un mucho mejor destino. Podría planear, no podría estar sujeto a lo que a partir de los impuestos le otorga el Estado, sino que además generando su propio recurso podría entonces tener un medio de supervivencia asegurado. A pregunta expresa sobre el por qué el cambio de partido de varios candidatos y sobre todo de Alejandro Vázquez Cuevas, el ex panista aseguró que Acción Nacional cambió de dirección. De las 12 candidaturas al gobierno de los estados que tiene el PAN, 8 expristas, 4 panistas. Esa es la balanza. Entonces, el prista apoderado del PAN, no solamente en Veracruz, en todo el país, en 12 gobernaturas, 8 expristas, pues te habla claramente de hacia dónde vamos, de qué cambió, de cómo quedamos en ese sentido. Y es por eso por lo que hay una alta migración de panistas que están buscando medios de expresión en otra vía, porque se sabe que en el PAN se acabó. Lo que pasa conmigo, pasa con Juan, pasa con Alba, pasa con muchísima gente de abajo que dice, pues esto no es el PAN, yo por aquí no voy a ir, es un PAN disfrazado de PRI o es un PRI disfrazado de PAN. O sea, hay ahí toda una confusión que va haciendo que haya una enorme migración del PANismo a la búsqueda de otras vías de participación. El candidato del PES dio a conocer que la propuesta de encuentro social es a través de la justicia y la reconciliación. Es decir, sí un acto de justicia que haga que los que generaron tantos daños a Veracruz paguen, pero de inmediato la reconciliación, para que Veracruz esté caminando en ese desafío. En la propuesta de encuentro social se distingue claramente que Veracruz está en una enorme crisis, pero que si no la detenemos va a caer en el caos. Ese es el tema, el punto de quiebre es de la crisis al caos. Si no actúa el ciudadano, si no vota determinantemente, si no participa, si vuelven a ganar los mismos de siempre, si se genera abstencionismo para que ellos ganen, pues evidentemente el cambio no va a llegar. El cambio llega con una enorme participación y para que la gente participe hay que decirle, si tú dejas las cosas como estás en la crisis, ya estamos, llega el caos. Dijo que será una propuesta de la sociedad, que quiere gobernar con la sociedad y será a través de foros que se tengan los logros. Lo que vemos nosotros es que esta es la gran fortaleza de México, su familia, y que entonces con su familia sí puede lograr muchas cosas. En la vida fallan muchas cosas, pero lo que casi nunca falla, también a veces, pero casi nunca, es la familia, es ahí donde está el soporte de la comunidad. Si los valores de la familia los llevamos al gobierno, el cambio sí lo logramos, las cosas sí las podemos. Aunado a estas propuestas, Pipo, como es conocido, manifestó que al ganar la gubernatura harán de la Casa Veracruz un centro de cultura y arte veracruzano, no será un lugar donde viva el gobernador. También propuso un gobierno igualitario en el que tendrán 50% de hombres y 50% de mujeres trabajando al frente de las secretarías y dependencias. Y recalcó que la Contraloría General y la Secretaría de Financias y Planeación serán dirigidas por una mujer, pues ellas son las que saben cómo distribuir los recursos adecuadamente. Informó para Oye TV, Telmechel Miranda.